Música Todos hemos encontrado formas de ganarnos la vida. Lo que me interesó desde el principio fue encontrar formas de hacer una fortuna. Puede que preguntes, bueno, ¿cómo voy a merecer hacer una fortuna? Es fácil, presta fortunas de servicio. Las personas harán cosas por ti que no podrás creer si rutinariamente prestas un buen servicio. Uno de los mejores regalos que puedes hacer a alguien es el de la atención. A cambio, harán cosas extraordinarias por tu carrera. Te llevarán de la mano y te conducirán a más personas de las que podrías conocer por tu propia cuenta. Haz siempre más de por lo que te pagan. Creo que la vida fue diseñada para darnos lo que merecemos. No necesariamente lo que necesitamos. Cuando entiendes este principio de la vida, te cambia la vida. La ley antigua no es, si necesitas, cosecharás. No, no funciona así. Muchas personas esperan que funcione así, pero no, no es así. La ley antigua es, si plantas, cosecharás. Alguien dice, bueno, realmente necesito cosechar. Pues bien, entonces realmente necesitas tener la ambición de plantar. Tu propio interés necesita ser educado en cuanto a cómo plantar, cómo hacerlo para que todos ganen. Porque la vida no responde a la necesidad. No puedes ir a la tierra y decirle, necesito una cosecha. La tierra simplemente te sonreirá y dirá, no me traigas tu necesidad. Tráeme semillas. Tráeme algo de esfuerzo, algo de disciplina, algo de ambición, algo de servicio. Tráeme estas cosas y te las devolveré multiplicadas por dos, cinco, diez veces. No puedes venir con necesidad. Tienes que venir con semilla. Tienes que venir con voluntad, habilidades. Voluntad de aprender, de cambiar, de crecer, de tomar iniciativas, de enfrentarte al mal tiempo, de arrancar las malas hierbas, de cultivar. Solo así obtienes un rendimiento. Una vez que comprendes estos principios, la ambición se convierte realmente en un desafío emocionante, asegurándote de que todos ganen. El interés propio inteligente se asegura de que todos ganen. Si quieres encontrar, tienes que buscar. Y si buscas, encontrarás. Para encontrar lo que estás buscando, debes ir a la iglesia, seminarios, la biblioteca, librerías, asistir a clases y otras capacitaciones. Tienes que salir a buscar. ¿Por qué? Cuando buscas, encontrarás ideas, inspiración, esperanza, contactos, etc. La vida reserva sus tesoros para los que los merecen, no los que los necesitan. El interés propio inteligente, o la ambición, es dar para recibir, buscar para encontrar y asegurarse de que todos ganen de una manera u otra. El interés propio inteligente dice Tienes que escoger actuar y tener la disciplina para cumplir lo que te has propuesto. Ahora, aquí está lo que es importante acerca de la disciplina. Una disciplina afecta a otra disciplina, y todas las disciplinas se afectan entre sí. De hecho, existe una buena frase filosófica. Todo afecta todo lo demás. Nada se queda solo. No seas tan ingenuo como para decir Esto no importa. Por supuesto que importa. Todo importa. Algunas cosas importan más que otras, pero todo importa. Si prefieres dormir en vez de salir a caminar por tu vecindario, eventualmente importará en cuanto a tu salud y tus riquezas. Si prefieres gastar tu dinero en vez de ahorrarlo, eventualmente importará cuando una emergencia toque a tu puerta. Si prefieres postergar escribirle una carta a un viejo amigo, importará cuando la amistad se desvanezca. Si prefieres trabajar tarde cada noche en vez de ir a casa y pasar tiempo con tu familia, importará cuando a ellos no les importe si regreses o no a casa. Todo importa. Cada desilusión afecta a todo lo demás. Si no estás dispuesto a cuando menos hacer una caminata alrededor de la manzana como ejercicio, probablemente no comerás correctamente. y probablemente no comprarás los libros que necesitas para aprender un oficio y probablemente no asistirás a seminarios y probablemente no gastarás tu dinero sabiamente. Y después de años de esto, todo suma a una vida no productiva. Así que la clave para reversar el proceso es ser autodisciplinado. La vida reserva sus tesoros para los que lo merecen, no los que lo necesitan. Ahora, aquí viene el lado positivo. Toda disciplina nueva afecta a lo demás. Cada nueva disciplina hace una diferencia. Es por eso que la acción es tan importante. La acción más pequeña, la acción que aparenta ser la menos importante, afecta a las demás. Cada disciplina nueva es tan importante, la acción más pequeña, la acción aparentemente menos importante, la acción que crees que no importa. Si importa, todo importa. Toma muy en serio este consejo, porque cuando comiences a obtener logros y el valor empiece a redituar, encontrarás inspiración para hacer la próxima acción y la próxima y la próxima. Si comienzas a caminar alrededor de la manzana, te inspirará a comenzar a alimentarte sanamente. Alimentarte sanamente te inspirará a leer un libro. Leer un libro te inspirará a anotar tus objetivos en un cuaderno. Escribirlas en un cuaderno te inspirará a desarrollar habilidades para alcanzar tus objetivos. Las disciplinas se afectan entre sí. La falta afecta tu vida. La clave es disminuir la falta e incrementar tus recursos. Una de nuestras mayores tentaciones es desacelerarnos un poco, hacer un poco menos de lo que somos capaces, tomar un pequeño descanso. Posiblemente pienses que no hará ninguna diferencia, pero sí la hace. No hacer tu mejor afecta tu conciencia, tu actitud, tu vida en casa, todo. No, no puedes desacelerar ni siquiera un poco. Para eso son las vacaciones. Cuando estás en el trabajo, trabaja. Cuando estás de vacaciones, descansa. Donde quiera que estés, haz lo que corresponda. Si piensas acerca de las vacaciones cuando estás en el trabajo, sin duda pensarás en el trabajo cuando estás de vacaciones. Simplemente echarás todo a perder. Así que sé disciplinado. Involúcrate del todo en el momento. Haz todo lo que se tenga que hacer para cumplir con la tarea. Mejora tu salud. Haz todo para que tu cuenta bancaria quede en la condición que debe estar. Desarrolla tus relaciones familiares. Disciplinate. Sé disciplinado cada día. Cuando estableces las disciplinas que le dan estructura a tu vida, milagros pueden suceder multiplicados. Y te puedo decir que cualquier persona que quiera hacer un cambio drástico en sus ingresos lo puede hacer. Yo estaba en la ruina a la edad de 25 años y era millonario a los 31. Todo a mi alrededor quedó igual salvo yo. Cambié. Refiné mi filosofía. Leí los libros. Tomé las clases. Y comencé a ver la vida de manera diferente. Te estoy diciendo. Funciona. Seis principios para desarrollar la ambición. Número 1. Autodirección. La autodirección positiva dice, Sé quién soy y sé a dónde quiero ir. Estoy acumulando conocimiento y experiencias y sentimientos y filosofías que me preparan para oportunidades que sé que aparecerán sin aviso previo. Autodirección positiva. Sabes quién eres y a dónde quieres ir. Ya has pasado gran cantidad de tiempo pensando en ello. Has estado trabajando en partes de tu personalidad que te harán mejor. Estás trabajando en tu actitud. Trabajando en tu salud. Trabajando en tus habilidades para manejar bien tu tiempo. Estás anotándolo todo sobre papel. Y constantemente te visualizas en el lugar donde quieres estar. Al hablar contigo mismo cada día, con cuánta frecuencia preguntas, ¿Lo que estoy haciendo hoy me está acercando más a dónde quiero estar mañana? ¿Estoy haciendo los ajustes diarios necesarios? ¿Estoy haciendo todo lo que se requiere? ¿Lo seguiré haciendo hasta que la dirección determine el destino? ¿Me están llevando todas las disciplinas en las que estoy participando a dónde quiero ir? Estas preguntas son tan importantes al principio del mes, la semana, al comienzo del día. Porque aquí está lo que nunca quieres hacer. No te puedes engañarte a ti mismo, engaña al vecino, engáñame a mí si quieres, y engaña el mercado, si quieres, pero para nada te puedes engañar a ti mismo. No te puedes engañar a ti mismo al cruzar los dedos con la esperanza de que llegarás a un buen destino si ni siquiera estás en camino a esa dirección. ¿Crees que el viento te llevará a la dirección correcta? Pues, existe una posibilidad, ¿sí? Y no. Tienes que tomar el control. Te tienes que preguntar frecuentemente. ¿Me estoy disciplinando para ir en la dirección a donde quiero llegar? No te engañes pensando que vas en camino hacia el éxito financiero cuando no hay evidencia alguna, ni siquiera una esperanza. No te engañes con la esperanza de que hay alguien que se encargará de ello, alguien que se encargará de ti. No se van a encargar de ello. No se van a encargar de ti. Esa responsabilidad es tuya. ¿Qué si todos tus negativos se tornan en positivos? ¿Qué haría eso para tu fortuna y tu futuro? No mucho. Si los precios bajan un poco, ¿qué haría eso para tu fortuna y tu futuro y tu sofisticación y tu cultura? No mucho. Si la economía mejora un poco, no mucho. Si no haces planes por tu propia cuenta, encajarás en los planes de otros. ¿Y adivina qué tienen ellos planeado para ti? Correcto. No mucho. La mayoría de las personas se levantan cada mañana dependiendo de esta lista de no mucho. Y es por eso que no tienen mucha esperanza, mucha promesa, mucho progreso. Están manejando lo que no quieren manejar, viviendo donde no quieren vivir, haciendo lo que no quieren hacer. Olvídate del ladrón que está esperando en el callejón para robarse tu billetera. ¿Qué del ladrón en tu mente? Muchos son flojos. Los pensamientos y las preguntas no los estimulan. No seas víctima de ti mismo. Para no convertirte en víctima de ti mismo, hazte las siguientes preguntas. ¿Es esta la dirección que quiero para mi vida? ¿Es esta la dirección de otra persona para mi vida? ¿Es este el objetivo que ha quedado inculcado en mí desde mi niñez? ¿Es este el objetivo de mis padres, o mi cónyuge, o mi jefe, o mis hijos? ¿Es mío? Hazte la pregunta. Debate contigo mismo estas preguntas. Debate las ideas que estoy compartiendo contigo en este libro. Después de que hayas escuchado todas las ideas, debate qué funcionará para ti y qué no funcionará para ti. Pero más importante, entra en el debate en tu mente interior y pregunta, ¿qué estoy haciendo que funciona? ¿Qué estoy haciendo que no funciona? Debátelo todo. Trabaja dentro de tu mente para resolver la mejor dirección posible para ti. Determina tu autodirección. Eres dueño de la dirección en tu vida. Si eres una de esas personas que tuvo la revelación de que la vida y los objetivos que estás persiguiendo no son las tuyas, puedes cambiarlas. El cambio no viene de la noche a la mañana, pero la dirección de la vida sí puede cambiarse de la noche a la mañana. Un nuevo objetivo puede cautivarte en un solo día y darte el impulso y la ambición y el ímpetu para cambiar tu curso. Puedes determinar lo que quieres ser, pero el destino final no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo y mucho trabajo para que los planes se desarrollen, crezcan y corran su curso. Alcanzar tus objetivos requiere paciencia. Digamos que tienes una brillante idea para iniciar una nueva compañía. ¿Qué es lo primero que haces? Escribes un plan de negocios y un plan de mercado y completas los proformas financieros. No esperas tener una idea un día y un negocio próspero al día siguiente. No, así no es como funciona. Tienes que tomar todos los pasos correctos, cultivarlo y darle tiempo. Mucho tiempo para que tu inversión comience a cosechar recompensas. Tienes que ser paciente, pero esto es lo que sí ocurre. Tan pronto que gires hacia una nueva dirección, tienes una oportunidad excelente de un destino totalmente nuevo dentro de unos pocos años. No un destino totalmente nuevo mañana. Alcanzarás tu propio destino personal tan seguramente como sigas y te adhieras a las disciplinas requeridas. Dos partes a la autodirección positiva. Existen dos partes a la autodirección positiva. Autoconocimiento y autopreparación. Autoconocimiento. Autoconocimiento es conocer quién eres y qué quieres hacer con tu vida. Autoconocimiento es conocer cómo te sientes acerca de ti mismo. Autoconocimiento tiene mucho que ver con tu filosofía. Y tu filosofía tiene mucho que ver con darle forma a tu actitud. Cómo te sientes acerca de ti mismo. Cómo te sientes acerca de la vida. Cómo te sientes acerca de tu dirección. Cómo te sientes acerca de los demás en tu derredor. Tu actitud. Tienes que reunir suficiente conocimiento e información para saber qué es lo adecuado para ti. Cómo reúnes información. Comienza con tus propias experiencias. La mejor manera de saber si algo funciona para ti de la manera correcta es hacerlo de la manera incorrecta. No lo sigas haciendo de la misma manera. Tienes que ser lo suficientemente inteligente como para pensar Oye, esto no está funcionando. Así que lo voy a cambiar. Luego busca el conocimiento y aplica lo que es lo correcto para ti en tu vida. Desarrolla tus propias actitudes y filosofías alrededor de tus propias experiencias y las experiencias de otros. Toma toda la información que has reunido y compílala. Considérala. Debátela. Deshazla. Ponla de cabeza. Mírala desde tu propia perspectiva y refínala para que sea lo justo para ti. Reordénala. Deshazte de una parte de ella. Mantén lo que crees que funcionará para ti. Y más importante, asegúrate de que lo que terminas haciendo es el producto de tu propia conclusión. Asegúrate de que el conocimiento que estás desarrollando es tu propio autoconocimiento. El primero componente a la autodirección positiva es el autoconocimiento. El segundo componente a la autodirección positiva es la autopreparación. La autopreparación significa estar listo para las oportunidades cuando aparecen en tu vida. Estar listo para la llamada de ventas que posiblemente te haga una fortuna. Estar listo para la reunión que posiblemente afecte tu carrera. Estar listo en la expectativa de que las oportunidades llegarán. Si eres padre, cuando te enteraste de que un miembro nuevo de la familia iba a llegar dentro de nueve meses o poco menos, ¿qué hiciste? Comenzaste a preparar todo. Te preparaste para la llegada del bebé. Leíste acerca de cómo cuidar a un bebé. Compraste todo lo necesario para los cuidados necesarios del bebé. Les hiciste preguntas a tus amistades y familias que ya tenían hijos. De la mejor manera posible, definiste tu propio estilo para ser un buen padre y te preparaste para el cambio mayor que venía en cuanto a cómo vivir, los cambios en las horas de estar dormido y despierto y las obligaciones financieras de las cuales te tendrías que responsabilizar. Te preparaste. Pues bien, prepararte para tu propia vida es muy parecido. Definir un objetivo. Planear un objetivo. Conociendo que con suficiente planeación y dedicación y trabajo duro alcanzarás tu objetivo. Sabes que será difícil los primeros años, pero el sacrificio bien lo vale. Mientras tanto, tienes que estar listo para ello. Si tu deseo es gobernar sobre lo mucho, tienes que ser fiel con lo poco. Si deseas tener poder e influencia sobre muchos, ser el líder sobre muchos y recibir el rendimiento de muchos, sé fiel cuando sólo hay unos pocos. Fiel significa disciplinado cuando sólo hay unos pocos, lo cual te prepara para los muchos que vendrán. Ser disciplinado en tu interés propio inteligente te da la mejor oportunidad de ser gobernador, o tener poder, o influencia, o un lugar de honor entre los muchos. Sé fiel cuando sólo hay unos cuantos. Posiblemente algunos digan, si yo tuviera una gran organización, de verdad que le daría a mí todo. Lo manejaría con competencia y pericia, pero sólo tengo unos cuantos, así que no sé cómo comenzar. Reconoce que eso no tiene lógica. Cuando tienes sólo unos cuantos, puedes comenzar donde estás con la misma competencia y pericia que dices tener. Si tienes unos cuantos empleados, unos cuantos distribuidores, unos cuantos vendedores, ese es el tiempo de mejorar tus capacidades de comunicación, prepararte para lo más y dar lo máximo de tu corazón y alma para levantar tu negocio. En tu interés propio inteligente, establece líneas de comunicación cuando sólo hay unos cuantos para que estén establecidos cuando haya muchos. Pon toda tu atención cuando sólo hay unos cuantos para que te puedas extender cuando haya muchos. Si estás trabajando para otra persona, colócate para promoción por medio de adquirir una reputación excelente, con habilidades y confiabilidad, para que cuando se abra una posición de liderazgo con los mismos, te llamen. Los cuatro, sí, de una vida que vale la pena. Número uno. La vida vale la pena si aprendes. No hay nada peor que ser tonto. Aprende de tus experiencias personales. Aprende de las experiencias de otros. Lee. Toma clases. Entrevista a personas. Busca un mentor. Hay muchas cosas asombrosas que aprender sobre las tendencias empresariales, las relaciones familiares, la naturaleza, los deportes, la medicina, la economía. La lista es interminable. Número dos. La vida vale la pena si intentas. Ahora tienes que tomar lo que has aprendido y ver si puedes intentar realizarlo. Alguien puede decir, bueno, no puedes probar, tienes que hacer. No, tienes que probar. Por ejemplo, pon la vara a medio metro de altura y pregunta a los niños. ¿Quién puede saltar medio metro? Yo puedo, dirán algunos. Yo no puedo, dirán algunos. No lo sé, dirá alguno. ¿Cómo van a saber cuál es la respuesta cierta? No lo sabrán hasta que lo intenten. ¿Qué pasa si intentas hacer algo y no funciona? Lo vuelves a intentar de otra manera. Sigues intentando hasta que funcione. Cuando el libro que registra tu vida haya concluido. Que muestre tus victorias y tus derrotas, no que ni siquiera lo intentaste. Número tres. La vida vale la pena si permaneces. Tienes que aprender a permanecer comprometido a alcanzar tu objetivo. No tienes que permanecer para siempre. Simplemente permanece hasta que lo veas cumplido. No seas la persona que construye unos cimientos y luego se va a algún sitio y construye otros. Hay cimientos esparcidos por todo el país, pero no hay paredes ni techos. Solo un montón de cimientos. Esta no es la forma de construir una buena reputación. Quédate hasta que esté terminada. Número cuatro. La vida vale la pena si le das importancia. Darle importancia a algo es una experiencia humana única, vital y poderosa que tiene un gran alcance. Si le das importancia, verás los resultados. Si le das la suficiente importancia, puedes obtener resultados magníficos. Para llevar una vida que valga la pena, tienes que aprender, intentar, permanecer y darle importancia. Desarrolla tu autodirección positiva. Principio. Número dos. El segundo principio de desarrollar ambición es la autosuficiencia, la cual incluye tomar la responsabilidad por tu propia vida. Tomar responsabilidad por lo que te suceda, conocer que conscientemente has tomado las decisiones que ahora te están afectando. Conocer que lo que está sucediendo es el resultado directo de tu actividad. Lo que hiciste ayer. Contar contigo mismo. Confiar en ti mismo. Tener confianza en ti mismo. Ser responsable de ti mismo. Confiar en tus propios instintos. Confiar en las conclusiones que has desarrollado de tu estudio de experiencias y filosofías. Tomar el crédito que te corresponde. Aprender de los errores que has cometido. Cuando estás preparado, aumentas tus posibilidades de éxito. Tu probabilidad de aprovechar las oportunidades cuando se te presenten. De estar preparado en tu interior para aprovechar las situaciones que se presentan una sola vez en la vida. Algunas personas tienden a culpar a otros por sus errores y fracasos. Muy temprano en mi carrera, mi enfoque para tener un mejor futuro era simplemente pasar mi día con mis dedos cruzados. A menudo decía cosas tales como más vale que las cosas cambien y mejoren. Luego me di cuenta de que nadie cambiaría hasta que yo cambiara. Cuando yo cambio y mejoro, mi futuro cambia y mejora. Si tú cambias, todo cambiará. No dependas de otra persona ni esperes que alguien más cambie el futuro para ti. Sé responsable de ti mismo. Toma responsabilidad personal. Sé autosuficiente, a la vez que tengas a otros en cuenta. Cambia lo que puedas. No puedes cambiar las temporadas o el viento, pero puedes cambiar tus hábitos. Puedes cambiar aquello sobre lo cual tienes control. Puedes cambiar tu comportamiento al tomar la decisión de ir a la escuela nocturna en vez de ver la televisión todas las noches. Puedes ir a un juego deportivo en los fines de semana o aprender nuevas habilidades que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Tienes control sobre esta clase de circunstancias. Si no, es tu propia culpa. Tienes que tomar responsabilidad personal, ser autosuficiente. Tú, tú, tú. Ninguna otra persona puede cambiar tu vida, alterar tus ambiciones o pavimentar una calle dorada para ti. Solo tú lo puedes hacer. Depende de ti. Sé responsable de ti mismo. Aprende a cosechar sin queja. Esta es una señal de madurez en aumento, lo cual viene de tomar total responsabilidad de ti mismo, de todo lo que haces. Sé responsable por y para ti. Es para tu propia cosecha. Sea cual sea tu sueldo, toma toda la responsabilidad. Posiblemente digas, pues, es mi empleador. No, no es tu empleador. Puedes llegar a ser dos veces más valioso, tres veces más valioso, al pasarte las noches aprendiendo más habilidades, trayendo más valor al mercado. Te estoy diciendo, sea cual sea tu cosecha, recíbela sin quejarte. Deja de culpar a otros. Si lo que estás haciendo funciona, síguelo haciendo. Si lo que estás haciendo no funciona, cambia. Cuando estás haciendo todo lo que puedes hacer y estás obteniendo éxito en alcanzar tus expectativas, síguelo haciendo. Los éxitos son el refuerzo positivo para futuros éxitos. Con el refuerzo positivo, podemos entrenar a nuestros perros y enseñar a nuestros hijos. Con el refuerzo positivo, los entrenadores en SeaWorld pueden lograr que una horca con instintos asesinos haga trucos y siga las órdenes y trabaje junto con humanos. Cuando traes a casa a un cachorro y lo entrenas a no hacer del baño dentro de la casa, le das una recompensa por ir afuera o avisar. Cuando entrenas a tu pequeño a avisar cuando necesita ir al baño, los recompensas con palabras de alabanza o un bocadillo rico por haber aprendido algo nuevo. Cuando instruyes a tus hijos a hacer sus tareas y estudiar, los recompensan cuando sacan buenas calificaciones. Les enseñas que las habilidades que están desarrollando ahora tendrán efectos positivos en sus vidas posteriormente. Pero los recompensas ahora. Esto es un refuerzo positivo. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la recompensa. Cuanto mejor lo hagas, mayor será tu recompensa. Para ti. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la recompensa. Como un sueldo mayor, una casa mejor, libertad financiera. Todo es un sistema de recompensa. El mejor animador tú. Ahora hablemos de esas veces en las que pensabas que estabas preparado, 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 pero las cosas no salieron bien. Tomemos unos minutos para hablar de la importancia de conocerte a ti mismo, lo suficiente como para ser tu mejor animador. Ya sabes, las veces que necesitas un animador cuando pensabas que estabas haciendo lo que se suponía que tenías que hacer y estabas mal informado. Las veces que pensabas que lo tenías todo preparado y simplemente no funcionó. Las veces que trasnochaste noche tras noche y no pareció ayudar. No pareció cambiar el resultado final. Estas son las veces que tienes que confiar en tu propia automotivación. Hay dos maneras de usar la automotivación. Primera, asumir la responsabilidad de la oportunidad perdida o la tergiversación. Segunda, recordarte a ti mismo que sin duda mejorarás. Aprende del hecho de que, aunque tu cliente lo quería de una manera y tú lo presentaste de la manera correcta, no funcionó. Prepárate para las desilusiones que en algún momento van a ocurrir. Debes saber que esta oportunidad perdida te prepara mejor para ganar la siguiente. Date cuenta de que puedes hacer las modificaciones necesarias la próxima vez. Hacer los cambios que harán la diferencia. Estudia tus errores y aprende de ellos. No te obsesiones con los errores. Reconócelos. Aprende de ellos. Anímate a pensar que eres más inteligente de lo que tu cuenta bancaria te hace creer. La segunda forma de utilizar la automotivación es recordarte a ti mismo que sin duda mejorarás. No te desanimes. No te fustigues. Lo que importa es la próxima oportunidad. No la última, la siguiente. La última solo importa en el sentido de que debes aprender de tus errores, pero la siguiente te da la oportunidad de demostrar lo que has aprendido de tus errores. Puedes hacerlo mejor la próxima vez. Solo tienes que practicar, practicar y practicar. Desarrolla tu autosuficiencia, que es la segunda parte de desarrollo de tu ambición. En resumen, la autosuficiencia incluye la autoresponsabilidad, contar contigo mismo, creer en ti, hacerlo tú mismo, disciplinarte y animarte a ti mismo. Principio número 3. La autodisciplina. De todos los temas que hemos cubierto hasta este punto, ninguno es más importante que las disciplinas para el éxito, que es esencial para lograr obtener la buena vida. La clave principal no es aprender a fijar objetivos o manejar mejor tu tiempo o dominar los atributos del liderazgo. Cada día, de mil maneras diferentes, estamos tratando de mejorarnos por medio de aprender cómo hacer cosas. Pasamos nuestra vida adquiriendo conocimiento en las aulas de clase, los libros de texto y experiencias, pero si el conocimiento es poder y es el precursor del éxito, entonces ¿por qué no podemos alcanzar nuestros objetivos? ¿Por qué, a pesar de todo nuestro conocimiento, y todas nuestras experiencias colectivas, nos encontramos vagando sin rumbo por la vida, conformándonos con la existencia más que con la sustancia? Puede haber muchas respuestas a estas dos preguntas. Tu respuesta puede ser diferente a la de tu asociado, cónyuge o amigo. Aunque puede haber muchas respuestas, la respuesta fundamental es la ausencia de la disciplina. Así que, para contestar la primera pregunta de este capítulo, ¿qué es esencial para lograr obtener la buena vida? La respuesta es la autodisciplina consistente. En realidad no importa qué tan inteligente seas si no sabes cómo aprovechar esa sabiduría. En realidad no importa si te graduaste con los más altos honores de tu universidad, si te encuentras atrapado en un trabajo que paga poco. En realidad no importa si has asistido a cada seminario que ha llegado a tu ciudad si no sabes cómo aplicar lo que has aprendido. Mejor que el conocimiento es la disciplina para aplicar el conocimiento. Una vez que hayamos aplicado el conocimiento, tenemos que estudiar los resultados de ese proceso. Aplicar nuestro conocimiento, estudiar los resultados, refinar nuestro enfoque. Finalmente, por intentar, observar, refinar e intentar de nuevo, nuestro conocimiento inevitablemente producirá resultados valiosos y admirables. Con el gozo y los resultados de nuestros esfuerzos, seguimos aplicando, aprendiendo, observando y alimentando nuestra ambición con el refuerzo del progreso continuo. Pronto nos damos cuenta de que estamos envueltos en una espiral de logros, un ascenso vertical hacia el éxito y el éxtasis de la experiencia total trae consigo una vida de triunfo sobre la tragedia, la monotonía y la mediocridad. Pero para que todo este proceso funcione para nosotros, primero tenemos que dominar el arte de la autodisciplina consistente, lo cual incluye fijar objetivos, manejar bien el tiempo, el liderazgo, ser buenos padres y las relaciones personales. Si no hacemos que la autodisciplina consistente sea parte de nuestras vidas diarias, los resultados que buscamos serán esporádicos y elusivos. Se requiere disciplina para... Se requiere disciplina para conquistar las voces perturbadoras e insistentes en nuestras mentes, el temor al fracaso, el temor al éxito, el temor a la pobreza, el temor a un corazón quebrantado. Se requiere disciplina para seguir intentando cuando esas voces perturbadoras interiores te recuerdan de la posibilidad del fracaso. Se requiere disciplina para admitir nuestros errores y reconocer nuestras limitaciones. La voz del ego humano nos habla a todos nosotros. A veces la voz del ego nos dice que debemos magnificar nuestro valor más allá de nuestros resultados. Nos conduce a exagerar, a no ser totalmente honestos. Se requiere disciplina para ser totalmente honestos, tanto con nosotros mismos como con otros. Ten la certeza de una cosa. Cada exageración de la verdad, una vez que otros la detecten, destruye nuestra credibilidad y causa que sospechen de todo lo que decimos y hacemos. Tan pronto como el colega empresarial se dé cuenta de que tendemos a exagerar, ¿qué creen? Ese colega cree que siempre exageramos y nunca volverá a tener la misma buena opinión que había tenido de nosotros. Nunca. La procrastinación. Aquí está la otra cara de la disciplina. Si pasa un tiempo considerable entre el momento que en que llegamos a ser conscientes de una necesidad y el momento de nuestra implementación, eso se llama procrastinación. Procrastinar es hacer algo, cualquier cosa, mañana en lugar de hoy. La procrastinación es un opuesto casi exacto de la disciplina. La voz en nuestro interior dice ¡Hazlo! La disciplina dice ¡Hazlo ahora! Hazlo lo mejor que puedas hoy, mañana y siempre, hasta que finalmente la acción meritoria se vuelva instintiva. La procrastinación dice más tarde, mañana, cuando tengas la oportunidad. La procrastinación también dice ¡Haz solo lo necesario para salir adelante o para impresionar a los otros! Haz lo que puedas, pero no lo que tienes que hacer. En cada circunstancia que enfrentamos, continuamente se nos presentan dos elecciones. Hazlo ahora o hazlo después. La disciplina y la procrastinación. Una elección entre una existencia disciplinada que lleva frutos de logro y contentamiento o procrastinación. La vida fácil que no llevará fruto. Solo ramas desnudas de la mediocridad. La mayoría escoge los placeres de hoy, en vez de la fortuna de mañana. Así que, ¿cómo te puedes deshacer de las distracciones? ¿Cómo te puedes mantener enfocado en lo que estás tratando de hacer? ¿Cómo puedes elegir la disciplina por encima de la procrastinación? ¿Cómo te puedes mantener enfocado en tus ambiciones? ¿Cómo puedes evitar conversaciones con otros cuando se topan en los pasillos de la empresa? Puedes enfocarte en tu trabajo y terminarlo hoy, no mañana. Tienes que trabajar en tu disciplina consistente a diario, o te verás distraído por pensamientos negativos, personas negativas, y pláticas sin propósito cada vez que te encuentres casualmente con un colega en los pasillos. Y dependiendo de la clase de personas con quienes te asocias, te verás distraído por dudas que tienes de ti mismo. Nunca subestimes el poder de la influencia y las asociaciones, y nunca subestimes el poder de tu propia autodisciplina consistente. Reglas para el plan de juego Algunas reglas para el plan de juego de la vida. No empieces el día hasta que lo tengas terminado. No empieces tus actividades diarias hasta que sepas exactamente lo que piensas lograr. No empieces tu día hasta que lo hayas planeado. Y haz esto todos los días. Sé que escribir todo esto requiere tiempo y un esfuerzo disciplinado, pero recuerda que el valor es el resultado fructífero de la disciplina, no de la esperanza. Cuando hayas dominado el arte de planificar tu día, estarás listo para el siguiente nivel. No empieces tu semana hasta que la termines. No empieces tus actividades semanales hasta que sepas exactamente lo que piensas lograr. No empieces tu semana hasta que la hayas planeado. Solo imagina cómo sería la vida si te tomaras un tiempo cada domingo para planear tu semana. Cuando llegue el viernes no dirás esta semana ha pasado volando. ¿A dónde ha ido a parar? ¿Qué hago ahora? No. Si planeas tu semana antes de empezarla, sabrás exactamente lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, en qué tienes que trabajar. Si aprendes a planear tus días como parte de tu plan general para la semana, las partes encajarán mucho mejor. Tus días serán mejores, más efectivos. Trabajarás de forma más inteligente, no más dura. Cuando hayas aprendido a planear tu semana, ¿adivina qué? Tienes que planear tu mes. No empieces tu mes hasta que esté terminado. Al desarrollar un plan de juego para tus días, tus semanas, tus meses, al desarrollar y seguir tu plan de juego, tus días, tus semanas y tus meses, se convierten en parte de un plan mayor, un diseño mayor, una visión a largo plazo de tu vida, una cadena visual. Obtienes una mayor perspectiva de todo ello porque estás planeando. Esto requiere una gran disciplina por tu parte, pero pronto te llevará a un nuevo hábito. El hábito de dominar tu tiempo, un hábito de la disciplina que te lleva a la buena vida. Cuarto principio. Autoemprendimiento. Ser emprendedor es mantener tus ojos abiertos y tu mente activa. Una persona emprendedora da un paseo por un sector antiguo de la ciudad que está en mal estado y visualiza una nueva urbanización. Una persona emprendedora ve oportunidades en todas las áreas de la vida. Una persona emprendedora mantiene sus ojos abiertos y su mente abierta. Es una persona lo suficientemente capaz, confiada, creativa y disciplinada como para aprovechar las oportunidades que se presentan, sin importar la economía. Un banquero emprendedor que se dedica a las hipotecas desarrollará estrategias financieras creativas durante los tiempos de mercado lento. Un abogado emprendedor estudiará nuevas leyes y se promocionará entre las personas que posiblemente necesiten ayuda en esas áreas. Los vendedores emprendedores investigarán más allá de lo obvio para encontrar nuevos prospectos para los productos o servicios, aislarán un mercado secundario y desarrollarán otro beneficio. Una mente y actitud emprendedora investiga antes de tomar acción. Es una persona ingeniosa y hace todo lo posible para prepararse para lo que venga. Piensa en unas cuantas personas que conoces que son emprendedoras. Piensa en las noticias, tu oficina, tu vecindario. ¿Qué tienen estas personas en común? La mayor parte del tiempo están involucrados en algo, desarrollando un plan, siguiendo un plan, rehaciendo un plan, hasta que encaje. Probablemente son muy ingeniosos y nunca dejan que nada se les interponga en el camino. Probablemente no entienden la palabra no cuando se aplica a su visión del futuro. Cuando se les presenta un problema, probablemente dicen resolvamos una manera de hacerlo funcionar, en vez de no funcionará. El autoemprendimiento requiere creatividad y audacia. La creatividad para ver qué es lo que está allá afuera y darle forma para tu provecho. La creatividad mira al mundo de una manera un poco diferente. La creatividad toma un enfoque diferente. Es creatividad para ser diferente. La audacia va de la mano con la creatividad. La audacia para ser creativo. La audacia para ver las cosas de manera diferente. La audacia para hacer las cosas de manera contraria a lo que piensa la multitud. La audacia para tomar un enfoque diferente. La audacia de hacerlo tú solo si tienes que. La audacia de escoger actividad en lugar de facilidad. Y la actividad por lo general se relaciona con cómo te sientes acerca de ti mismo. Entender tu autovalor. Cuán valioso eres. Haz más, no menos. El emprendimiento es siempre mejor que hacerlo fácil. Cada vez que escogemos hacer menos de lo que podemos afecta nuestra autoconfianza y sentido de valor. Si podemos hacer un poco menos cada día estamos también siendo un poco menos cada día. ¿Te puedes imaginar cómo serías después de 10 años de hacer un poco menos cada día? Ser menos de los que puedes ser es devastador. Piensa acerca de ello. Hacer menos puede arruinar tu vida. Puedes reversar el proceso de hacer un poco menos por medio de hacer un poco más. Usar tu autodirección, autosuficiencia y autodisciplina. Alteras el curso por medio de hacer un poco más cada día. Y pronto desarrollas un nuevo hábito de hacer en vez de ejercer la negligencia. Permíteme decirte lo que creo que trastorna más la mente. Hacer menos de lo que puedes. Hacer menos causa toda clase de daño mental. Ser menos de lo que puedes ser, intentar menos y hacer menos con menos entusiasmo trastorna la mente. Daña nuestra autoimagen porque el minuto que damos un giro y empezamos a extendernos, inmediatamente vemos recompensas, posiblemente no monetarias inmediatamente. Pero cómo te sientes acerca de ti mismo es instantáneo y es lo que vale más. No es lo que recibimos lo que nos hace valiosos, es lo que llegamos a ser. Descubre todo lo que puedes hacer. Entérate de cuánto puedes ganar. Puedes compartir. Puedes iniciar. Puedes terminar. Puedes alcanzar. ¿Y qué tan lejos puedes extender tu influencia? Sin duda que quedarás asombrado. Técnicas creativas para mantenerte en el camino correcto. Recuerda, la creatividad es el primer requisito para el autoemprendimiento. Las siguientes son seis técnicas creativas para mantenerte en el camino correcto hacia el futuro prometedor del autoemprendimiento. Primera, piensa sobre papel. Segunda, desarrolla tu habilidad para las tormentas de ideas. Tercera, imagina soluciones extravagantes. Cuarta, usa gravatos, diagramas de flujo y fórmulas. Quinta, aprovecha toda la información digital que hay. Sexta, comprometete a aprender. Valentía, ahora nos enfocaremos en un componente del autoemprendimiento. La valentía. La ambición requiere la valentía para defender lo que está bien y luchar contra lo que está mal. La ambición requiere que te aferres a tus valores a la vez que buscas el éxito y que no te dejes llevar por el temor. El temor es una emoción que puede hacer que las personas se paralicen, abandonando el éxito y el logro. El temor puede impedir que las personas tomen todo lo que la vida tiene para ofrecerles. El temor puede presentarse de muchas maneras. Puedes temer el éxito. Puedes temer el fracaso. Hasta puedes temer verte ridículo. Puedes temer el cambio, sea positivo o negativo. Puedes temer la competencia. Puedes temer la pérdida y la destrucción. Solo hay dos temores innatos con los cuales los seres humanos nacen. El temor de caer y el temor a los ruidos fuertes. Lo único que tenemos que temer es el temor mismo. El presidente Franklin de Roosevelt. Principio número 5 Trabajar con otros. El quinto principio para desarrollar y usar tu poder de ambición gira alrededor de trabajar con otros. Tu habilidad de trabajar con otros tiene un efecto en el desarrollo de tu ambición que bien puede sonar un poco como paradoja, una contradicción, especialmente por el hecho de que he hecho hincapié en la autosuficiencia y en que debes asumir la responsabilidad de todo lo que haces. Pero una vida exitosa sí implica a otras personas, familia, asociados, hijos, padres, empleados, amistades. Trabajar y vivir y pasar tiempo con otras personas significa que debes asumir la responsabilidad de tus relaciones personales. Por ejemplo, ¿cuántos ejecutivos quedarían totalmente perdidos sin sus asistentes personales? Bastantes. Son un equipo. Uno es el que sale a relucir, la otra persona es de sumo valor detrás de las escenas. Uno es la persona de las grandes ideas, el otro es la persona de los dos detalles. Trabajan juntos para cumplir con la misión de la compañía. Por supuesto, necesitas ser responsable contigo mismo y de ti mismo antes de poder ser responsable ante otra persona. Necesitas ser lo mejor que puedes ser para que puedas traer lo mejor de ti a cada relación. Y ese es el vínculo de usar el poder de tu ambición para que puedas desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas. Recuerda que no puedes tener éxito por tu propia cuenta. Consejos para desarrollar relaciones personales. Sé amable. ¿Qué tan amable debes ser? Lo más amable que puedas ser con toda persona con quien entres en contacto, incluyendo los dependientes en las tiendas, las personas en la calle, en tu oficina, en casa, todos. ¿Por qué? Una palabra amable tiene mucho efecto para mejorar el día de alguien. Posiblemente no sepas que el dependiente de la tienda está teniendo un mal día, pero cuando ofreces una sonrisa con una palabra amable, buenos días, como estás hoy. El clima está muy agradable. Posiblemente seas la única persona ese día que se tome el tiempo para ser amable. Sé sensible. La sensibilidad es sentirte conmovido por las experiencias de los demás, ser sensible a los problemas de otros, comprender su situación, abrir el corazón y la mente y prestar atención a las necesidades de otros. Ser sensible es reconocer los sentimientos de otros, ponerte en el lugar de otra persona. Si percibes un problema, sé lo suficientemente sensible como para hacer algunas preguntas para llegar a la raíz del problema. La mayoría de las personas no revelarán el problema la primera vez que se les pregunte. Cuando indagues, sé sensible, no invasivo ni entrometido. Identifica y crea afinidad. Esfuérzate por expresar tus pensamientos, filosofías y experiencias para que la persona pueda identificarse contigo y decir yo también sé exactamente lo que quieres decir. Cuando te encuentras con alguien por primera vez, simplemente se están conociendo, haciendo contacto. Empieza por encontrar algo que tengan en común, algo con lo que ambos se puedan identificar. Asegúrate de que exista comunicación efectiva. Cuando empiezas a crear afinidad o quieres mejorarla en el mundo de los negocios, necesitas habilidades de comunicación efectivas que te ayuden a trabajar mejor con otros para que ellos alcancen sus objetivos y para que tú alcances los tuyos. Sexto principio El autoaprecio El autoaprecio es el sexto paso para desarrollar tu ambición. El autoaprecio dice Reconoce tus logros, aprecia tu potencial. Debes saber que tu aprecio por ti mismo y tus logros continuamente alimentará a la ambición. El autoaprecio es una parte integral del éxito. Tienes que desarrollar un fuerte aprecio por tu propio estilo, tus propios métodos y tu propio proceso. No existe ningún estereotipo o modelo para el éxito. No hay tal cosa. Así que, ¿qué exactamente es el éxito? El éxito es el progreso constante hacia la realización de tus objetivos personales diseñados por ti, no por el último libro de éxito ni por una filosofía impuesta. El éxito es el progreso constante hacia la realización de tus propios objetivos personales. El éxito no es una determinada cantidad de dinero en tu cuenta bancaria. El éxito es ser la persona que quieres ser, tener las cosas que quieres tener para ti y para tu familia, tus objetivos empresariales, tus objetivos personales, tus objetivos espirituales, tus objetivos de salud, los objetivos que te dan satisfacción y alegría. Para mí, eso es el éxito. Mi definición del éxito puede ser radicalmente diferente a la tuya. No hay una sola definición del éxito. En mi opinión personal, las cosas materiales egocéntricas no tienen nada que ver con el éxito. El éxito es tu propio progreso constante hacia los objetivos que estableces cada día, cada semana, cada mes para tu vida, tu negocio, tu familia, para ti mismo. Si alguien me dice, oye, voy a sacar todo mi dinero y me voy a ir a las montañas a vivir en una cabaña y a alimentar a las ardillas y a vivir de la tierra. Y después me entero de que esa persona lo ha hecho, diría que esa persona tuvo gran éxito. No hay una sola manera de tener éxito, solo existe tu manera. Entusiasmate por aprender. He aquí una clave para lograr el éxito. Aprovecha todo lo que está disponible en cuanto a lo que concierne el alimento mental y el ejercicio mental. Siempre ten entusiasmo por aprender, sin importar qué tan avanzado estés en tu travesía. Sin importar dónde estés en tu éxito. Reúne todo el conocimiento que puedas. ¿Y luego qué? Debátelo. Ponlo todo en la mesa y debátelo. Gíralo y quédate mirándolo. Haz preguntas. Haz declaraciones. No tomes por hecho que una sola persona tiene todas las respuestas que estás buscando. Recibe su conocimiento, pero no lo recibas como si fuera el único conocimiento. Asegúrate de que lo que finalmente haces, el modelo que desarrollas de fuerte aprecio por tu propio estilo, tus propios métodos y tu propio proceso para el logro es un producto de tu propia conclusión. Eso es lo que es valioso, no meramente hacer algo que alguien dice sin debatirlo. El autoaprecio incluye tiempo especial a solas y con los que amas y que te aman. Esto es especialmente importante cuando se trata de dedicar tiempo a las obras benéficas y otras oportunidades de ofrecer tu tiempo como voluntario. Un grupo de empresarios que conozco ha tenido mucho éxito en su negocio y como consecuencia recibe mucha atención en la prensa, lo cual genera muchas solicitudes de que hagan trabajos gratuitos. Para manejar la demanda, examinan cada una de las solicitudes a la luz del tiempo requerido, evalúan las oportunidades y luego toman un voto colectivo de cuáles dos aceptarán hacer durante los próximos 12 meses. No digas sí inmediatamente a ofertas que suenan prestigiosas o a funciones o eventos sociales que suenan divertidos. Di quizá y luego toma tiempo para evaluar qué es una contribución importante a tu carrera o sociedad y qué le quitará tiempo a tus ambiciones y a tu familia. Sé entusiasta en agradarte a ti mismo y a tu familia. No seas tan entusiasta en agradar a todos los demás. Aprecia tus propios límites. No tienes que llenar cada segundo del día. Toma tiempo para apreciar lo que has logrado. Tu éxito debe ser un placer. Apreciar lo que tienes y lo que has hecho y quién has llegado a ser es importante. El autoaprecio es reconocer lo que has logrado con tu plan de juego. Saber que completaste todo lo que te propusiste hacer ese día es estimulante. Los logros diarios siguen alimentando tu logro. Digamos que esta noche estás planeando tu plan de juego para mañana y parece ser que mañana va a ser un día bastante ligero. Anota que mañana es día de hacer limpieza. Toma tiempo para ocuparte de todas las papeletas con notas sobre tu escritorio. Escribe las cartitas de gratitud que has querido hacer durante toda la semana. Haz esas llamadas telefónicas que has estado aplazando de un día para otro. Nada de mayor importancia, solo cosas menores. De todas maneras, las cosas menores seguirán reclamando tu atención hasta que las hagas. Simplemente hazlas y al final del día sentirás que has logrado mucho. Disfruta del periodo de estabilidad. George Leonard en su libro Mastery habla de disfrutar del periodo de estabilidad que es un punto importante en cuanto al autoaprecio y el manejo del tiempo. Tan a menudo estamos corriendo para salir por delante, pensando tanto en nuestro próximo logro que no podemos apreciar el tiempo en medio. La felicidad no consiste en el obtener, la felicidad consiste en llegar a ser. La felicidad es la búsqueda universal. La felicidad es el gozo que por su mayor parte viene como resultado de la actividad positiva. Tiene una gran variedad de significados, una gran variedad de interpretaciones. La felicidad es tanto el gozo de descubrimiento y el gozo del conocimiento. Es el resultado de una conciencia de todo lo que abarca la vida, las experiencias, los sonidos, las armonías, los sueños, los objetivos y el gozo que viene de diseñar una vida que practica el arte fino de vivir bien. Hemos comentado sobre y examinado los seis principios para desarrollar el poder de la ambición. Antes de ver cómo la ambición afecta nuestras vidas personales, revisemos brevemente estos principios. Primero, autodirección, conocer quién eres y a dónde quieres ir en tu vida. Segundo, autosuficiencia, tomar responsabilidad por tu propia vida y tomar responsabilidad por lo que sucede en tu vida. Tercero, autodisciplina, tratar con la ambición a nivel diario, haciendo todo lo que puedas hacer cada día y hacerlo hasta que llegues a donde quieres llegar. Reconocer que el dolor de la disciplina pesa onzas mientras que el dolor del remordimiento pesa toneladas. Cuarto, autoemprendimiento, mantener abiertos tus ojos y oídos en todo momento. Estar consciente de las oportunidades en tu derredor y crear oportunidades que te mantienen en el camino hacia el éxito. Quinto, trabajar con otros, aprender cómo comunicar de manera efectiva con las personas en tu derredor, aprender a maximizar tus habilidades de interconexión con redes de contacto y aprender a trabajar con los que lo merecen, no con los que lo necesitan. Sexto, autoaprecio, alimentar tus logros mañana por medio de reconocer tus éxitos hoy. Cada uno de estos bloques de construcción trabajan entre sí para crear y dirigir energía para alimentar a nuestras ambiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!